Hoy me da muchísimo gusto estar saludando hasta una playa muy bonita, al heredero, Alex Fernández. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Encantado, contento de estar promocionando nuestro nuevo sencillo, El Tiempo No Perdón. Alex, sí, fíjate que hemos visto, vamos por partes, hemos visto que estás aprovechando muy bien esta cuarentena, este confinamiento, que te está cayendo muy bien, sobre todo, hablando también en específico de este tema, que te ha caído muy bien este tiempo con tu papá. Han podido compartir imágenes bien bonitas, que nos da mucha alegría, de repente cuando tú lo estás cargando, abrazados, que estuviste con él en el en vivo. Verdaderamente esta cuarentena te ha sentado muy bien, Alex. Sí, la verdad es que sí, esta cuarentena nos ha dado la oportunidad de poder convivir, poder pasar el tiempo en familia como hace muchísimos años no lo habíamos hecho. Sí, son momentos difíciles, pero siempre intentamos ver el lado positivo y sacar lo bueno de lo que podamos. En este caso, pues sí, hemos podido convivir, no solo con mi papá, sino con toda la familia, pasar el tiempo juntos, conviviendo, y haciendo, como te repito, cosas como hace muchos años no lo hacíamos, lo cual nos ha hecho, ha fortalecido la relación, padre-hijo, no es que estuviéramos mal antes, como mucha gente a lo mejor me dio a entender mal, pero estamos bien, simplemente que ahora estamos mejor que nunca. Y, pues ahora con esta canción, que es una joya, para mí es una de mis canciones favoritas, una de las, sobre todo en el video, es de las cosas con las que más he llorado, yo creo que en la vida, porque es una canción que habla del amor de un hijo a un padre, que es el ciclo, pues, de vida de un hijo y un padre, que es lo que mi abuelo tiene con mi papá, lo que mi papá tiene conmigo, lo que yo voy a tener con mis hijos, y es el tiempo, ¿no? El ciclo sin fin. Está hermosísima la letra, desde que la escuchamos, luego vemos el video, aunado a las imágenes que venían ya compartiendo ustedes, dijimos, wow, está de verdad emotivo para este previo, Día al Padre, pero qué mejor, Alex, que se lo puedas decir en vida, que se lo puedas cantar en vida también, ¿no? Exactamente, claro, claro. La verdad es que soy afortunado de tener a mi papá conmigo, este, es mi ejemplo a seguir, mi héroe, mi ídolo, lo amo con todo el corazón, espero Dios nos dé la oportunidad de poder convivir y poder, este, conseguir, este, compartiendo muchísimos años más de vida, y igual con mis abuelos, ¿no? Fíjate que mucha gente dice que le ha venido bien esta cuarentena, dicen, agradecemos a Dios este tiempo, porque vivíamos en un mundo en piloto automático, donde no parábamos, Belinda hace poco acaba de comentar que vivía en la misma casa que los papás, pero dijo, me sorprendí de varias cosas de mi papá que no conocía, porque ni siquiera hablaba con él estando en el mismo techo, ustedes, pues que a ti ya también por la agenda, se te complicó un poco más ver, pues a los dos, a papá y a mamá y a la familia entera, y a él también por esa agenda tan tremenda que tiene Alejandro, que hoy la vida les está dando este chance y esta oportunidad, que ha sido lo que tú más has disfrutado de este momento, creo que hace poco también hablé con Camila y me decía el hecho de que estén juntos, tanto tu papá como tu mamá y ustedes en el mismo techo. Sí, estamos muy bien, muy contentos, esto sí nos, yo no te podría decir que así como que conocía algo que no les conocía, pero sí definitivamente ha ayudado mucho, en especial con mi papá, porque como dices, con la agenda que tiene tan ocupada, que siempre está trabajando, siempre está en algún lado haciendo alguna cosa, y si de por sí cuando yo estaba en la casa, lo veíamos poco, desde que yo me empecé a dedicar a lo mismo, que también teníamos que estar de arriba para abajo, haciendo promoción, haciendo videos, haciendo festivales, presentaciones, lo que sea, pues ahora sí que los pocos espacios que tenía para verlo y convivir con él, pues ya difícilmente cuadraba, ¿no? Y ahora pues ya tenemos la oportunidad de convivir, platicamos muchísimo, convivimos increíble, me gustó bastante, creo que ahorita nos ha servido en lo espiritual, creo que la gente está muy receptiva también, creo que al final de cuentas, sin tomar lo malo, creo que esto al final sí va a terminar haciendo algo bueno, para la humanidad, en alguna forma. Totalmente, porque yo creo que ya aprendimos a priorizar a lo que sí, a lo que no, vemos que de repente, sin estar tomando tantos aviones tan frecuentemente, las cosas siguen pasando, y suceden, y aunque te detengas, no pasa nada, aunque esté pasando algo, no pasa nada. Vi ese poco una entrevista con tu tata, como tú le dices a tu abuelo, a don Vicente Fernández, y me conmovía mucho lo que decía, dice, Gerardo, mi hijo, se la pasa aquí, Vicente y Alejandro, pues no vienen por la agenda. Hoy que tú estás priorizando, Alex, y que estás en este tiempo para ti y con la familia, ¿cómo hacer para organizar, y sobre todo a ti, y en este momento que demanda mucho tu carrera, porque pues estás en promoción, y supongo que la idea es llegar con este género a Rusia, Japón, a tantas partes del mundo, que te van a llevar a estar lejos de todos, ¿cómo estás reorganizando esa parte, para no alejarte tanto, como le pasó a tu padre con don Vicente? Sí, claro, digo, esperemos en Dios, eso es uno de los planes ya más a futuro, el poder llevar la música mexicana a todo el mundo, y a todos lados donde podamos. Yo, pues, eso fue uno de los consejos que me han dado mi papá y mi abuelo, que es más o menos también de lo que habla de la canción, que el tiempo no perdona, básicamente, y que nunca te enfoques demasiado, sí te enfoques, pero no te claves, no te pongas, como dicen, visión en túnel, en tus metas, o ambiciones, o cosas de trabajo, no hagas nada de lo que en un futuro te puedas arrepentir, que te haya costado el hecho de no, haber podido convivir con, ya sea, pues en este caso, tus papás, tus abuelos, o incluso tus hijos, o tu familia, ¿no? Que siempre intentes convivir y todo, porque cuando menos te das cuenta, tú estás en lo tuyo, te estás, este, pues estás evitando todo lo demás para conseguir esa meta que quieres, ese objetivo que quieres, todo, y ya cuando lo consigues, pues a lo mejor ya es muy tarde, a cambio, a cambio de eso conseguiste, pues no conviviste, no aprovechaste tu familia, tus seres queridos, ¿no? Entonces, simplemente tener conciencia, pues, no te dice que, oye, no hagas lo que te gusta por pasar tiempo con tu familia, pero sí, este, procura, pues convivir y aprovechar siempre de todos los que están a tu lado. Es directo. No lo había pensado, pero ahorita se me ocurre más o menos lo que, lo que le pasa a este Adam Sander en Click. Sí. No sé si la vieron, que por acelerar su, su puesto, ¿no? Que él decía, pero es que yo quiero estar en mi, en mi puesto ya, ¿no? Yo quiero tener el, no sé, la posición de director, o no, todo que era, este, y aceleran el control, acelera, 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 hasta, hasta el punto que consiguiera la, pues el puesto, y ya cuando está en el puesto ya está grande, sus hijos ya están grandes, este, y se arrepiente, ¿no? Muy cañón. Se perdió, y se perdió de todo eso, y creo que Alex, tú, tú has podido verlo precisamente porque, híjole, es que tienes una tremenda responsabilidad, eh, de, de continuar con la dinastía Fernández, o sea, lo has visto en la carrera de tu abuelo, en la carrera de tu papá, no te sabes, me refiero a eso en esta parte, otro camino y otra historia, porque creciste, creciste con eso, que creo que has de ir palomeando ya lo que sí, lo que no, ¿qué sería, por ejemplo, lo que no? Lo que tú dices no, o sea, sí o sí esto no es negociable, por ejemplo. Sí, para mí no hay nada que no, como en el sentido de que ellos hubieran hecho algo que yo pensara que esté mal, porque al final de cuentas, creo que con sus, cosas bien hechas o mal hechas que han hecho, al final eso es lo que los ha llevado donde están ahorita, que es la cima, o sea, para mí ellos son la leyenda de la música, son los mejores, son mis maestros, mis senseis, no, no les puedo decir nunca, ni a, ni a ellos, ni a nadie que han hecho algo que para mí sea malo, pero sí te podría decir que tienen muchísima experiencia, que al final todo lo que han hecho, pues tienen más experiencia que nada en el mundo, sobre todo para este tipo de género, y son los mejores maestros que yo hubiera podido tener y pedir. Indiscutiblemente, es que no hay más, arriba de, ¿no? De los dos íconos más grandes en tanto la música regional, don Vicente Fernández, y tu papá lo ha hecho por igual en el pop y en la música regional también, no, pero me refiero, Alex, en tu carrera, a lo que tú dices, esto no es negociable, es decir, no irme de casa por tanto tiempo, no hacer esto, porque ya lo tienes muy bien organizado, a lo mejor, o checado ahí ya en esta lista de prioridades que tú tienes. Sí, 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 pues ahora sí que el trabajo es el trabajo, es algo que se tiene que ir valorando conforme vaya pasando las oportunidades o el tiempo, no te podría decir ahorita, nunca voy a estar más de dos semanas fuera de casa y estar así, digo, lo procuras no hacer, pero si llega la oportunidad de oro en el que vas a ser, algo que te va a ayudar mucho y a lo mejor tienes que estar un mes en el extranjero o algo por el estilo, pues ya lo tomas en cuenta, lo valoras, igual te llevas a tu familia y contigo o algo, pero, pero sí, todo depende pues, ¿no? A mí me parece esa parte, porque te veo así como muy familiar, muy entregado, estás con tu novia también, que la vemos por ahí en algunos videos, me ha tocado verla, que es tu manager, que allá está contigo, que bueno, la que te ayuda a hacer todas estas entrevistas, tienen ocho años juntos, y te juro que veía las historias y veía la historia de tu abuelo hace poquito en un video, y dije, Alex, me recuerda mucho a Don Vicente, va a estar así, como con Doña Cuquita, 60 años, ¿no? Es el amor eterno, el amor de toda la vida. Es la idea. ¿Verdad? Esperemos. Sí, me imagino, me imagino que, porque te ves así muy enamorado y que ella está muy pegada ahí contigo, y que dices, bueno, hace rato me voy de gira, pues me la llevo, nos organizamos, pero sigo adelante. Ahora, tienes esta gran responsabilidad de continuar con la dinastía Fernández, de llevar el nombre, el apellido, es una gran responsabilidad, Alex. Sí, totalmente. Para ti es, no quiero decir peso, porque no es la palabra, es eso, es responsabilidad muy importante, el continuar con la dinastía, pero, ¿cómo te viene a ti esta parte? Pues digo, sí, claro, es una gran responsabilidad, es un honor, también al mismo tiempo, poder seguir con este legado, con esta dinastía, aunque en lo personal, siempre, no me enfoco en, ni me presiono con el hecho de que, si vengo de esta dinastía, tengo que hacer esto, o tengo que cantar este tipo de canciones, o tengo que tener estos objetivos en tanto tiempo, simplemente voy cantando lo que me gusta, voy haciendo lo que me guste, que pase el tiempo, disfrutar, creo que es lo más importante, intentar conectar con, con mi público, que les gusten las canciones, que ellos las puedan disfrutar también, que las puedan dedicar, que a la hora de tener una presentación, o sea, con toda la gente que está ambientada, que esté, que sea gente que te quiere, gente que conectes, que canten, y ese es, en especial, mi objetivo, ¿no? Siempre voy con lo que siento, con lo que me gusta, y ya de ahí, pues, el tiempo diga. Y creo que lo hiciste de forma natural, ¿no? El dedicarte a la música con mariachi, es porque es un gusto, porque a ti es lo que, lo que te va, no porque te haya dicho, tu tata fue el que te descubrió, el que te dijo, ya vas, tú ya estabas metido en los negocios, en la administración, con tu papá, y cuando te escucha, te dice, no, vas, o sea, tú tienes que, vas a la música, pero fue decisión propia, Alex, yo creo que esto, yo te veo pleno, y más allá, de ir por, por la, por parte de la dinastía Fernández, en torno al mariachi, yo a ti te veo pleno, te veo que lo disfrutas. Muchas gracias, sí, digo, la verdad, sí lo disfruto, como dices, mi abuelo me da la oportunidad, me dice que, que me quiere hacer un disco, que me quiere manejar, y que me quiere lanzar, de cantante, nunca me dio a escoger un género, yo escogí este género, porque, simplemente, porque era mi favorito, de hecho, al principio, hace, poco más de un año, mucha gente decía, que era súper mala idea, porque, pues, era un género, que no era para mi edad, que era para más gente grande, que era un género, que ya estaba muerto, que lo estaban, nada más usaban, para sacar a la gente, de las fiestas, para terminar la fiesta, bla, mil cosas, pues, que ahorita, las tendencias, eran otras, pero, pues, yo creo que, te repito, que es mejor ser auténtico, que al final del día, las tendencias van a cambiar, y, y es mejor que hagas algo, que tú puedas disfrutar, y tú puedas conectar, para que al mismo tiempo, de esa forma, puedas conectar, con tu público, a que pretendas hacer algo, que a lo mejor, tú no conectas, y pues al mismo tiempo, no vas a conectar, con, con ese público. Sí, que no te va, o que no sientes, porque al final, la gente se da cuenta, tu abuelo te va a dar, los mejores tips, también veía en esa entrevista, dije, mira Don Vicente, yo me la creía, que Don Vicente estaba cantando, y de repente, se echaba los shots de tequila, y voy viendo en una entrevista, que acaba últimamente, que dice que no, que tenía como una sonda, o no sé qué les ponen aquí, dice, se te va todo, lo tiraba, porque yo no tomo, dice que él se toma dos cervezas, ocasionalmente, oye, pero sus buenos tips, y de la echar la lágrima, pero es que eso es lo que, hace que tengas la empatía, con el público, y que te lleguen las llaves de mi alma, y que te lleguen esas canciones, al corazón, ¿no? Entonces, te ha dado buenos tips. Sí, sí, digo, son tips, claro que toma, en su show sí tomaba, de vez en cuando, a lo mejor, no sé si alguna que otra vez, haya hecho eso que dice, pero en la vida cotidiana, sí, definitivamente, no, no, no toma, si acaso, de vez en cuando, alguna fiesta, algún cumpleaños, o algo, ya sabes, un, como todo mundo, pues un tequilita, un shot, o algo, disfrutamos, festejamos, y ya. Oye, ¿qué te dijo de la canción? Porque seguramente le recordó, aquella canción, la de viejo, mi querido viejo, ¿no? Que en algún momento le cantó tu papá, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo don Vicente, de este tema? Sí, también estaba muy emocionado, estaba muy contento, le llega, también, así como a mí, esta canción, al principio, siempre que la escuchaba, lloraba, y siempre, me acuerdo, la primera vez que fue a enseñarla, este, a, pues a que viera cómo, se la enseñé a mi papá, a que viera cómo había quedado. ¿Qué te dijo? ¡Gracias!